Vamos a estar charlando con Javier Rizo, de Corralón Rizo, aquí de nuestra ciudad. Y bueno, estábamos queriendo comunicar con usted, Javier, respecto a esta cuarentena que los ha tenido parado, pero que ya estas semanas, nuevamente los corralones de nuestro partido empezaron a trabajar nuevamente. Y a media más o menos, porque no hay de todo mercadería, bueno, hay un montón de fábricas que no abrieron o que no están entregando, Loma Negra está cargando solamente 30 camiones por día para todo el país, los ladrillos huecos están cerrados, está todo medio verde todavía. Están teniendo complicaciones en cuanto a los insumos, igual estuvieron totalmente paralizados hace unas semanas, ¿no es así, Javier? 15 días estuvimos parados. 15 días totalmente parados, donde han tenido un impacto económico bastante importante. Así que el panorama ahora se vilumbra bastante complicado en cuanto a conseguir los insumos para poder comercializar, aunque también tenemos que decir que aunque tengamos los insumos, albañiles también están totalmente paralizados. Lo que peor pasaron fueron los albañiles en esta historia, estuvieron totalmente parados, me parece que lo que más se lo llevaron fueron los autónomos en ese sentido. Pero bueno, ahora su actividad poco a poco se empieza a reactivar, como decimos, Loma Negra, solamente 30 camiones a toda la República Argentina, una barbaridad. Debe ser también la demanda bastante complicada para conseguir los insumos, pero ustedes trabajando con... ¿cómo están trabajando? ¿Cómo están cumpliendo los protocolos de seguridad para proteger al empleado y aquel que pide algo a ustedes? Nosotros tenemos con Mariano acá al frente una mascarilla y después los chicos no tienen mucho contacto con el público. El distanciamiento social no es... Se tienen que cuidar ellos y no acercarse nada más. No es que tienen la necesidad de acercarse al público. Así que tampoco están realizando algunos movimientos pedidos llevándolos a los hogares. Sí, estamos llevando, pero la gente como dejás la garrafa afuera y ellos la meten adentro, no entras adentro. O sea, tomamos las medidas, las precauciones que se pueda tomar y lo que más sentido común, ¿no? Pero también tenemos que decir que ustedes realizaban una guardia en cuanto al expendio de gas. Y sí, o sea, nosotros estuvimos con el gas y la ferretería, estuvimos atendiendo. Bueno, hasta ahora uno está medianamente tranquilo mientras no haya casos, tomando las medidas de precaución, está medianamente tranquilo. El día que haya un caso, ahí uno estaría más preocupado, ¿no? La preocupación es, en mi caso por lo menos, no es tanto la mía sino llegar a mi casa con mi hija, ¿no? Uno sabe que pueden estar continuamente, estás expuesto en la vida. Lo que a uno más le preocupa, en mi caso, ¿no? Sí, sí. Lo que preocupa es la llegada a mi casa. Javier, repasame los números telefónicos para poder yo tener, si me quedo sin gas, ¿cómo hago? Porque esta guardia está permanente ahí en Casa Rizo. ¿Cómo hacemos para podernos comunicar con ustedes? 45-2549. Y nosotros llevamos a domicilio el gas. Muy bien, importantísimo para la gente, para aquel jubilado que no tiene que salir de su casa, llama directamente a Casa Rizo. ¿A qué número nuevamente, Javier? 45-2549. Muy bien, ahí tenemos el número, lo vamos a estar repasando más adelante a lo largo del programa. Teníamos a Javier Rizo hablando un poco de la situación de los corralones en nuestra ciudad y del expendio de gas que tienen para toda la población de aquí de la ciudad de Magdalena. Ese fue el móvil de la 100.9.